¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a estos nuestros diálogos de humanidades. Bienvenidos a estos diálogos de humanidades. Nuestro invitado ahora es una persona que ha sido extremadamente importante para la reconstrucción de una parte sustantiva de un periodo de nuestro país. Estamos y tenemos el enorme gusto de recibir a Peter Kornblum. Peter, un gusto de verdad que nos hayas destinado este tiempo y podamos conversar contigo en este rato. Les cuento, Peter Kornblum es el director del proyecto de documentación de Chile, también del director del proyecto de documentación de Cuba del Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Ha escrito libros clave. Aquí está, por supuesto, un libro que para nosotros es fundamental. Ahí te lo dime. Este. Pinochet ha desclasificado los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile, trabajo de muchísimos años que se recogen en ese libro, pero también ha escrito sobre Nicaragua, el precio de la intervención, Bahía Cochino, archivos secretos de la CIA en la invasión de Cuba. Ha coincidido felizmente que Peter está acá participando en un seminario que ha organizado la vicerrectoría de extensión de nuestra universidad junto con la facultad, que es Chile desclasificado, archivos secretos, la historia del golpe y la dictadura, en la cual has tenido una gran participación, reconocida por alumnos felices en un seminario que ha tenido un amplísimo público. Perdonen esta larga introducción, pero era muy importante que supieran con quién estamos. Así que bienvenido, Peter, y de nuevo un millón de gracias por la gentileza de aceptar esta conversación. Bueno, es un honor estar con ustedes y hablar sobre estos temas tan importantes. Peter, nosotros en el ciclo que estamos concluyendo ahora, hemos ido hablando de la guerra y la paz desde muy distintas perspectivas, preguntándonos más que respondiéndonos, como son estos programas que generan más preguntas que respuestas muchas veces. Y tú has trabajado en un aspecto que uno podría llamar de la guerra, de una guerra que no es guerra, de ejércitos contra los pueblos, de poderes contra los que no tienen poder, de tramas internacionales, etc. Un ámbito, el ámbito de los documentos, de los archivos, de los secretos, que tienen un rol también importante en las guerras muchas veces. Bueno, ustedes deben saber que operaciones encubiertas es una forma de guerra, es una forma más invisible, esta es la intención, y Chile llegó a ser un caso en los años 70 y los años 60, de veras, todos los años 60, porque la CIA llegó a ser un caso en los años 60 y los años 60 y los años 60 y los años 60 y los años 60, de veras, la CIA pagó la mitad del presupuesto de esta campaña en 64. Y quedó aquí, en Chile, más de 10 años después, trabajando contra Allende y después apoyando la creación y consolidación del régimen de Pinochet. Y esta es parte de la historia muy difícil de obtener, pero Chile llegó hace 50 años. Este 8 de septiembre va a ser 50 años desde la explosión del escándalo sobre la CIA en Chile, que empezó con un artículo en el New York Times del periodista Seymour Hersh, que reveló que la CIA había gastado más de 8 millones de dólares de desestabilizar el gobierno de Salvador Allende. Y esto creó un escándalo grandísimo en los Estados Unidos, porque diversos pueblos norteamericanos no apoyaron esta misión de derrocar a Allende y ayudar a un militar como Pinochet. Entonces es una historia que cambió la historia de mi país, los Estados Unidos, y obviamente la historia de Chile también. En tu libro y en otras entrevistas, tú le pones un rol muy importante a Kissinger, que murió hace poquito, el más importante tal vez. ¿Por qué Kissinger? ¿Y por qué esa preocupación tan profunda respecto, en Estados Unidos y en el grupo de Kissinger, Nixon, etc., sobre la posibilidad de que el gobierno de Salvador Allende fuera adelante y tuviera algún tipo de éxito en su cometido? Bueno, Kissinger murió hace... el año pasado. Sí. Cuando él llegó a tener 100 años, en el mayo del año pasado, yo escribí un artículo en la tercera, este día, del cumpleaños de Kissinger. El título era ¿Por qué Kissinger quería derrocar a Allende? Algo así. Y se trató de un documento fundamental, que era un argumento de Kissinger a Nixon, un memoranda, con todos los argumentos por qué los Estados Unidos tenían que adoptar una política agresiva y encubierta contra Allende. El centro enfoque de este memoranda a Richard Nixon era que Allende estaba legítima, su elección estaba legítima. No había nada que los Estados Unidos pudieran decir contra la manera en que él llegó a ser presidente. Y que los otros, si él tenía éxito en su estrategia de socialismo, vía democrática, la vía pacífica de Allende, otros países en Latinoamérica y, más peor para Kissinger, en Europa, iban a adoptar este modelo de una coalición como la Unidad Popular, coaliciones entre partidos comunistas, partidos socialistas, otros partidos de la izquierda en Europa, países como Italia, otros países del Nero, de la Alianza Nero, que iban a elegir socialistas y todo el mapa geopolítico que Kissinger quería contra la Unión Soviética iba a caer. La Alianza Nero, la OTAN, para nuestra manera de decirlo. Sí, Kissinger estaba totalmente equivocado porque eventualmente habían elegido socialistas en países de NATO, Francia, España, Grecia, aún Inglaterra, Alemania, etcétera, y ningún problema con la alianza de los Estados Unidos contra la Unión Soviética. Pero este fue el argumento, y Nixon estaba de acuerdo, que era fundamental no dejar a Allende con un modelo de éxito. Allende tenía que ser un modelo de fracaso. Y este fue el argumento, muy importante para ellos. Y tenemos muchos documentos. Yo quiero decir con orgullo que mi organización, que se llama el Archivo de Seguridad Nacional, que suena como la biblioteca de la CIA, pero no es, no es, nada que ver. Por supuesto. Aún para distinguirnos del gobierno norteamericano, tenemos un eslogan bien revolucionario, documentos o muerte. Y esto es para decir a todo el mundo, nosotros empujamos para la declasificación de los secretos del Estado para ayudar en el veredicto de la historia, pero también veredictos legales, búsquedas de derechos humanos, investigaciones, etcétera, etcétera. Y hemos logrado obtener docenas, cientos de documentos de Kissinger. Y estos documentos, te quiero apuntar finalmente, estos documentos no dejen ninguna duda que Kissinger fue la persona más importante en la estrategia de derrocar a Allende y también el arquitecto de la política de apoyar la consolidación del régimen militar aquí en Chile. ¿Cómo es la manera de conseguir esos documentos? Hay dos cosas que llaman la atención. Uno, que todo queda documentado. Incluso las peores atrocidades, de pronto hay documentación de ellas. Es muy extraño esa vocación del ser humano de dejar documentadas las cosas. Y segundo, ¿cómo ha sido la tarea por tantos años que ustedes han emprendido desde esta organización que efectivamente no es el archivo oficial de Estados Unidos, sino que han ido a requerir a los organismos oficiales que les entreguen los documentos? ¿Cómo ha sido esa tarea? ¿Cómo lo han logrado finalmente? Mira, hay tres maneras de obtener la declasificación de documentos. Cuatro maneras realmente importantes en los Estados Unidos. Que puede ser un modelo para otros países, como Chile. Tenemos una ley de libertad de información que permite a nosotros pedir documentos secretos. No necesariamente vamos a obtener los documentos, pero podemos pedirlos. Y nosotros, en mi organización, usamos una estrategia muy agresiva de identificar documentos específicos, dónde está el argumento de que por qué deben estar desclasificados. Y usamos abogados y presión pública para obtener estos documentos. Trabajamos con el Congreso, que es otra manera de obtener documentos. Si hay una investigación, como la investigación del Comité Church, del senador Frank Church, hace 50 años, estos hay archivos de la CIA, hay archivos ahí del Comité mismo. Se puede empujar para acceso a estos archivos también. Hay procesos legales en el caso de Kissinger. Kissinger más o menos robó sus propios documentos. Llegó sus documentos después de salir del gobierno que eran transcripciones de sus llamadas telefónicas. Y dijo, él dijo, estos son mis papeles personales. Pero las transcripciones estaban hechas por sus secretarias en la oficina del gobierno. Entonces, los ciudadanos pagaron los impuestos para pagar estos secretarios. Entonces, estos eran documentos del gobierno, del pueblo norteamericano, no de Kissinger. Y nosotros empujamos un proceso legal contra Kissinger para empujar a él a regresar estos documentos, devolver estos documentos al dueño actual, los ciudadanos norteamericanos. Y ahí ganamos la transcripción de su conversación con Richard Nixon después del golpe de Estado en Chile, donde Kissinger habla del rol de los Estados Unidos de crear las condiciones lo mejor posible para el golpe de Estado aquí. Donde Kissinger habló de que los medios, noticias en los Estados Unidos, no estaban dando crédito a Nixon y Kissinger para derrocar a Allende y establecer un gobierno militar aquí. En la época de Eisenhower, dice Kissinger, en esta conversación, íbamos a ser héroes. Un pedazo de historia de la conversación entre los hombres, los dos hombres más poderosos en el mundo sobre lo que ellos habían logrado aquí en Chile. Un documento fundamental, pero tuvimos que esperar hasta 2004 para obtener la declasificación. Te iba a preguntar cuánto demoró eso. Y finalmente, la manera final de obtener documentos que hemos usado en el caso de Chile es un decreto presidencial. Y después de que Pinochet estaba detenido en Londres en 1998, mi organización y miembros de familias de víctimas en los Estados Unidos fuimos a la Casa Blanca del presidente Clinton y empujamos a él a mandar ordenar una declasificación especial de toda la evidencia de las violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Pinochet para el pueblo chileno, para los norteamericanos y para los españoles, usar como evidencia contra Pinochet. Y, en fin, llegamos a obtener un orden de Clinton para declasificar más de 23.000 documentos nuevos que no era solamente sobre la época de la dictadura, pero también en el año 73, la época de Allende. Y ahí, con estas fechas, salieron los cables operacionales de las operaciones encubiertas de la CIA aquí en Chile. 23.000 documentos nuevos. Por eso, esta es la manera que hemos logrado obtener la historia. Tenacidad, paciencia y presión son como tres cuestiones fundamentales para poder ir obteniendo. Sí, presión política, presión en la prensa. En esta época, yo escribí muchos, muchos artículos. Aún yo publiqué un documento que podemos mostrar aquí para empezar la campaña pública después de la detención de Pinochet. Búsquelo tranquilo, no hay problema. Parece que no está en esta edición. Qué pena. Este documento. ¿Y de qué trata ese documento, Peter? No, era un documento sobre Pinochet que estaba totalmente borrado. Era un famoso documento, pero negro, el nombre Pinochet y cómo se pronuncia Pinochet. Ahí arriba, era un documento del Departamento de Defensa que se llama Data Biográfica y todo estaba censurado. Podemos pasar ustedes la imagen para usar en el programa. Pero yo publiqué esto en el New York Times solamente como una semana después de la detención de Pinochet en Londres. Y bajo, yo escribí este es un ejemplo de los secretos que los Estados Unidos sigue escondiendo sobre Pinochet. Ahora que está detenido en Londres por terrorismo y violaciones de derechos humanos contra la humanidad, actos criminales contra la humanidad, estos documentos como este deben estar desclasificados como evidencia para un proceso legal contra él. ¿Por qué el presidente Clinton quiere proteger un dictador así, ya que la Guerra Fría ha terminado? Y, en fin, este fue, lanzamos la campaña pública para empujar la desclasificación de estos documentos y un milagro, ¿no? Habían personas en el gobierno de Clinton que querían hacer esto y salieron los documentos. Era un proyecto grandísimo. Enorme. Con docenas de personas trabajando, más de dos años de trabajo, en fin, los documentos ya están en el internet, en el website del Departamento de Estado y también copias físicas están aquí en varias partes, en Chile, y podemos usar estos documentos 50 años después para veredicto de la historia y para procesos legales que aún ahora, hoy día, siguen en moción. Siguen todavía en los tribunales. Pero lo más importante, quiero apuntar esto enfáticamente, lo más importante de ahora es el negacionismo aquí en Chile sobre el carácter y las acciones del régimen de Pinochet. Y estos documentos sirven para empoderar el debate sobre la realidad, la verdad de las acciones corrupción, terrorismo del Estado aquí en Chile en un momento en que hay personas de la derecha en Chile que estaban tratando de reescribir la historia del régimen de la dictadura y de lavar todo lo oscuro al lado y decir que Pinochet era casi un dios aquí. Fíjate que ahí hay un fenómeno muy extraño que a lo mejor si pudieras plantearnos tu reflexión sobre eso porque a propósito de lo que estás diciendo cuando se cumplieron 40 años del golpe hubo una postura mucho más de reconocimiento de todo. Exacto, yo estuve aquí y 10 años después cuando uno imaginaba que 50 años era el momento clave para ya hacernos de una historia en común ocurre lo que tú estás diciendo. Lástimamente las fuerzas de desinformación de misinformación de negacionismo de mentiras sobre la historia están creciendo no solamente en Chile pero también en el mundo especialmente en mi país los Estados Unidos y es por eso el el record de la historia los documentos de la historia son tan importantes porque ellos ellos son la la fundación de la verdad de que pasó realmente y con estos documentos podemos decir que Pinochet era corrupto robó casi 30 millones de dólares del estado de Chile y pusieron puso este dinero en más de 100 cuentas bancarias escondidas con nombres falsos y pasaportes falsos quiere un terrorista internacional mandó sus agentes a Buenos Aires a matar la pareja Prats hace 50 años al fin de este mes de septiembre mandó otro equipo de la DINA a Roma para tratar de asasinar al vicepresidente de Moccas Cristianos Bernardo Leiton y el año después mandó la DINA a asasinar a Orlando Letelier y Ronnie Moffett en las calles de Washington D.C. los documentos están ahí finalmente obtuvimos un documento de la CIA un informe que dijo Pinochet dio el orden para asasinar a Orlando Letelier en Washington D.C. y hay muchos otros documentos sobre violaciones de derechos humanos sobre la realidad de que Pinochet mismo era el jefe de la DINA arriba de Manuel Contreras Contreras le reportaba diariamente tomaban desayunos todos los días directamente a él cada día ellos estaban juntos pero esto son hay que recordar de esto porque el debate y el esfuerzo de desinformación de negar que todo esto pasó sigue y sigue creciendo con nuevas maneras de información en el pasaje de información en internet etcétera etcétera y esta es la pelea y el desafío para todos nosotros de usar la historia documentada para empoderar el debate sobre el futuro Peter en los sucesivos programas que antecedieron a este en este ciclo llegábamos de alguna manera a la idea de que la paz es una construcción colectiva es de comunidad porque claro hay una suerte de paz individual que tiene más que ver con uno mismo que no es de lo que estamos en este momento preocupados y en ese sentido el poder construir una historia que sea común a propósito de este negacionismo una historia irrefutable donde en la cual coincidamos porque finalmente la historia hay que construirla también es un requisito para una sociedad que pueda vivir más en paz es una manera de armar una sociedad más pacífica cuando tú logras tener una visión común de la historia bueno la historia es una colección de hechos la historia se puede encontrar en muchas maneras de documentos de testimonios de obras culturales etcétera pero documentos desclasificados no solamente documentos norteamericanos desclasificados pero documentos chilenos documentos brasileños que necesitamos para cumplir la historia del golpe de estado aquí en Chile porque los brasileños tenían un rol en cubierta en Chile muy fuerte y no tenemos los documentos de ellos que correspondan a todos los documentos de la CIA que tenemos pero un día espero que vamos a tener más de Brasil y otros países como Australia y Argentina que estaban aquí también y estos hechos son colectivos pero hay que usarlos y el problema con archivos desclasificados es que están ahí en archivos de bibliotecas el archivo nacional de Chile el archivo nacional de los Estados Unidos son 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 un ellos son documentos que están durmiendo ahí en estos archivos y para nosotros tenemos que ser historiadores forenses de escondir la historia ¿no? y usarlo hoy día para llamar atención a estos actos criminales un acto criminal de mandar la CIA aquí a Chile de Nixon y Kissinger las violaciones de derechos humanos del régimen de Pinochet su corrupción etcétera hay que usar los documentos activamente para para una resurrección de la historia porque si no seguimos hablando seguimos empujando regresando al pasado estos esfuerzos de desinformación van a ganar y por eso yo trabajo como un archivista activista yo voy tratando de buscar nuevos documentos sobre estos mismos temas para reabrir y re instigar la atención pública a esta historia el año pasado para el 50 aniversario yo llegué aquí con un nuevo documento un documento muy simple pero escondido para más de 53 años en la agenda internal del presidente de los Estados Unidos Richard Nixon en la Casa Blanca que tiene como su primera reunión el 15 de septiembre de 1970 solamente días después de la elección de Allende una reunión con Augustine Edwards el dueño del Mercurio ahí en la Casa Blanca en el Oval Office en una reunión cara a cara con el presidente de los Estados Unidos y este era un nuevo hecho confirmado por este documento que está en el libro para otra vez hablar sobre el rol de desinformación de un periódico muy grande y muy poderoso en Chile de un individual que en fin era un traidor a su propia constitución ese es un documento que prueba lo que siempre se plantó y sospechó de que Agustín Edwards era un hombre vinculado a la CIA y que trabajó con la CIA no solo en este momento sino que incluso antes era algo que en Chile era como decimos secretos a voces pero cuando se documenta y se pone sobre la mesa el documento ya no es un secreto es un dato puede ser es obvio que la CIA tenía una relación con Edwards para muchos años la cosa es que yo llevé otro documento nuevo que es un memorándum de conversación una segunda conversación que Edwards tenía con la CIA porque él quedó en Washington para más de una semana y tenía una reunión con el director de la CIA Richard Helms y después quedó regresando a la CIA hablando con otros analistas y oficiales muy altos dando información sobre golpistas potenciales y sobre obstáculos políticos a un golpe de estado en Chile hay que recordar Allende estaba elegido el 4 de septiembre y el 15 de septiembre menos de 11 años después Augustine Edwards está en Washington hablando cara a cara con el director de la CIA que ningún otro chileno había hecho yo no creo que ningún otro chileno civil o militar después ha hecho hablando directamente cara a cara con Henry Kissinger y con este documento nuevo sabemos hablando cara a cara en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos y tenemos ya el récord de sus conversaciones especialmente con la CIA que son pruebas de que Edwards mintió al juez Mario Carrosa aquí cuando él dijo que yo sí yo hablé con el director de la CIA pero no hablamos de un golpe de estado ya tenemos el memorando de conversación que casi la mitad de la memoranda es una conversación sobre opciones de un golpe de estado entonces ya tenemos esta esta historia muy confirmado muy fuerte pero la cosa aún más importante es usar esta nueva información de relanzar esta historia de recordar de esta historia si no llegamos a obtener nuevas cositas de esta historia vamos a perder la atención a la historia y es una tragedia que la historia todavía es relevante al debate político en países como Chile también con la disinformación en los Estados Unidos a un debate en los Estados Unidos político también mantener viva la memoria es una tarea fundamental esta es la frase mantener vivo la memoria y la historia para usar ahora en el debate sobre el futuro y tenemos que usar una estratégica para esto y una entrevista como esta es parte de esto Peter te queremos agradecer no solo por esta entrevista por tu trabajo por tu dedicación por todos estos años tantos dedicados a reconstruir y a sacar a la luz esta parte tan oscura de nuestra historia esto como dices tú historiador forense o arqueólogo de la historia sacando desde el fondo arquivista activista permanente Peter un millón de gracias un gusto enorme y muchas gracias de nuevo un gran placer bueno y a ustedes muchas gracias estamos concluyendo ya les decía que era una conversación muy especial muy extraordinaria con la que hemos cerrado este ciclo de guerra y paz en nuestros diálogos de humanidades nos reencontraremos muy pronto seguramente con otro tema donde como siempre buscamos en general hacernos nuevas preguntas para ir generando cada vez más preguntas que nos hagan pensar un poco en las cosas que valen la pena pensar un gusto hasta luego que nos hagan que nos hagan lo que nos hagan